Mi nombre es Malcolm Young Ross de Slam City. Saludos para Bistarma TV. Date cuenta que yo me he criado con los cheveos prácticamente de los kiosk. A mi como me gusta mucho el cine y una vez oigo postcas de videopost y oigo un montón de cine. Y creo que 500 de setas dos días, tres euros un par de días o tres. Entonces... Nos encontramos ante el Trinity College. Aquí tenéis Macarilleta. Aquí la placa marca como 1.020 metros de altura ya. Por dios que ya confesco bienvenidos al espectáculo. Como diría el médico Andrés Montes, bienvenidos al club. Aquí está currado todo al milímetro, al más puro estilo. Por eso no lo conoceréis todos. Es la segunda parte de OutRun. ¿Qué tal gente? ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega. Vamos a entrar ya. Poner bien esto. Ahí está. Enfocado a una nueva entrega de los arcades de mi pueblo. Segunda entrega de este vareto de la casa del pueblo. Que ya digo, no... Lleva sin funcionar prácticamente desde aquellos años de los novento por aquí. Aquí estamos en 1988, igual que anteriormente con el Dragon Ninja. Y veis aquí un clasicazo de Taz Corporation. Impresionante. Después de este juego vamos a volver a cambiar de vareto. Porque sí es verdad que aquí disfrutamos en su día de lo que fue el Tezmo World Cup Soccer este de Marras. Pero el hack de los equipos, el Euroleague, ¿no? Que se llamaba. Pero bueno, como ese ya fue comentado en su día, pues nada. Aquí simplemente estos dos, que ya veis que era impresionante. Este sí que me lo conseguiría terminar a dobles con un colega. A dobles porque da mucha matraca. Pero sí que nos lo conseguíamos terminar. Y la anécdota que cuento siempre de este juego es que la máquina que nos... Que tenía en este bar con la que jugábamos también al Dragon Ninja. Era la típica máquina genérica que le cambiaban la placa, ¿no? Y esa tenía, pues solamente dos botones. Tenía dos botones. Y como sabéis, para jugar a cabal necesitas tres botones. Necesitas uno para disparar, otro para lanzar granada y otro para rodar, que es imprescindible. Las versiones de 8 bits de Oceán nos vinieron sin el tema de rodar y aquello era un toro. ¿Jugar a esto un CPC de verdad? A parte de que gráficamente era una mierda. Jugablemente, por lo menos para mí, era nefasto. Dicho esto, ¿qué pasaba entonces? Que no había granada. Ah, no. Sí, sí que había granada. La granada se tiraba con el botón del player 1. O bueno, si era el segundo jugador, o asco el segundo jugador, desde el botón del player 2, ¿no? Entonces, ¿esto a qué llevaba? El desplazar la mano hasta ahí arriba para tirar granada. Eso no era inverosímil, ¿vale? Eso era una puta mierda. Era injugable completamente. Pero esto fomentó el cooperativo que llamo yo de la época. El cooperativo de la época consistía en que uno jugaba, fichaba sus cinco duros, se ponía ahí a jugar y fichaba un segundo, reclutaba un segundo player de los que estaba esperando partida. De los que estaba esperando para jugar y los fichaba para tirar granada. El tío le decía granada, flash, y tú apretabas el botón del player 1 o del player 2, el rol que te hubieran encomendado para lanzar la granada. La vez que el tío decía granada, pues tú lanzabas granada, ¿no? Eso era el cooperativo de la época. Y es que esto era así, porque lo mismo, ya sabéis, eso de jugar al Street Fighter con seis botones y esos rollos, pues en muchos casos, la mayor parte de las veces te llegaban estas máquinas, pues eso, con un par de botones, tres a lo sumo, y ibas que ardías. Bueno, pues nada, sin más, vamos a jugar a Cava. Ya digo, uno de mis juegos favoritos arcade de todos los tiempos, junto a Dragon Ninja, junto a Sly Spy. Bueno, vamos a darle, sin más, a ver qué hago, a ver qué hago. Esto lo jugué hace poco con Jorge, que le mando un saludo desde aquí. Vamos a ver, si vamos dando, nos podemos desplazar y disparar, pero si lo dejamos apretado, el jugador se queda parado, ¿vale? Matar, eh, vamos a cubrirnos, matar las casas y eso, aparte de que nos da ítems, eh, también hace que progrese la barra esa de energía que tenemos ahí abajo. Que se rueda con el tercer botón, hace que progrese la barra mierda, que me confundo siempre para rodar. Que progrese la barra esa, que es de lo que se trata el juego, de aguantar en la pantalla, y ir subiendo la barra, y otra vez, de ruedo como el culo. Casi era mejor tener el botón de, tendría que configurarlo, el botón de, de granada, eh, en el tercer botón. Que, ya digo, se trata de eso, de ir, eh, rellenando esa barra, para conseguir pasar de fase mayormente. Mierda, que si, es que siempre me equivoco, siempre, no falla. Estoy gastando granadas a lo fijo. Bueno, visteis que aquí analizamos, en los primeros episodios, en Blue Bros, también de Taz Corporation, que viene a ser como la segunda parte espiritual de Kabbalt, pero esta vez, centrado. Ahora sí que tiene la granada, porque quería yo. Eh, pero centrado en el mundo del, del oeste, ¿no? De, con vaqueros y tal, en lugar de, de ser con, 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 con militares. Aquí hay que intentar matar lo primero de todas esas puertas, para que no nos salgan enemigos de ahí. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Y ahora, aprovechando esto, pues, dar matraca a los edificios. ¡Qué mierda! El faro ese también se, bueno, el faro, la torre de control también se puede, ventilar, eh. Bueno, dos, eh. ¡Ay, mierda! Por ir a rapeñear, por hacer de ave rapeña con las, con las granadas. Que grande es Kabbalt. El Cabal sí que tiene jugabilidad a prueba de bombas, nunca mejor dicho. Vale, que monta granadas. Las granadas que podía haber tenido. Veis que la estructura del juego se basa en niveles. Son cuatro niveles por fase. Tenemos no sé cuántas fases. No recuerdo ahora cuántas fases hay. No está de más ir cogiendo los puntos. Se nos acaba la protección. Aquí hay que dar matraca, 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 porque nos caen todas estas. Aquí hay que hacer. ¿Esto sí se puede matar? Sí. También se puede matar. Ay, ahora no me dejo Bueno, pues vamos a darle caña al helicóptero Cuidado que al lanzar las ranas hay que Lanzarlas bien Aunque hay que también calcular Bueno, ya pasamos Conservo dos vidas aún Pasamos de fase y ahora se vuelve a reiniciar Pues estamos en la 2-1 Así, 2-2, 2-3, 2-4, ahí lo veis Este último, esta fase ya es chunga Ya es chunga porque salen de muchos lados Hay poca protección Y, uff, fijaros De un toque me acaban de ventilar Dar aquí a los Dar ahí a los Vamos a la maleza Ya sin protección Ahora Arreglate como puedas Suele dar también Depende, eh No en todos los sitios Uff, uff, veis aquí Lo que sí que me da la sensación es que cuando juegas a dobles este juego Yo creo que se incrementa la dificultad Ay, rodé hace una encerrona Fijaros que me quedaba Nada para pasar La fase Ahí está Joder, no consigo ningún arma Y las armas son también decisivas, eh Para poder meter caña Aquí ya que estamos más protegidos en esta fase Estamos más protegidos es un decir Y ya no tenemos Cojonodo ¡Eh! Ni me di cuenta del pepinazo Este que me tiraron aquí Te le trajeron Va a intentar tirar algo más De lo que viene siendo Uff No pudo hacer nada, eh No pudo hacer nada Bueno, pues nada Tampoco vamos a alargar Tampoco el vídeo más Consigo llegar más, eh Consigo llegar más A cabal Pero bueno Fui rata ahí Con las Con el tema de las granadas Lo que sí que tendría que mirar Es configurar Vamos a grabar Ya que estamos Ya que estamos Vamos a grabar Configurar para rodar con el botón 2 Y tirar la granada con el 3 Porque vamos a quedar aquí a lente Configurar para tirar el Eso Las granadas con el botón 3 Y rodar con el 2 Porque muchas veces me confundía Y eso hace que cometas Pues errores Siempre te queda mejor Rodar con el 2 Y la granada no la vas a tirar Tirar siempre Joder, yo Conocí aquí un tío Que era hiperrapiñudo Y llegaba a tener 99 granadas Que es lo máximo que puedes tener Ya veis que tenéis Dos marcadores Solo O sea, dos dígitos Para representar el tema de las granadas Y llegaba a tener 99 granadas Una cosa impresionante Se lo ventilaba el tío Y allí te reclutaba Para eso Para el cooperativo Para que tiraras La nada Era aquello Era flipante Bueno, nada gente Esto ha sido Cabal Un grandísimo juego Con unas conversiones No muy buenas No muy buenas Por desgracia para nosotros En los 8 bits Pero el juego Arcade Vamos, es impresionante Y aquí creo que también Vamos a estar todos Todos de acuerdo Este Barreto Tuvo 3 juegos Este Cabal El Dragon Ninja Que veíamos en el anterior vídeo Y el Euroleague Soccer Pero Ya me diréis 3 3 de canela en rama Como digo yo Impresionante Pues nada gente Muchísimas gracias por ver el vídeo Nos vemos en el siguiente Muchísimas gracias Por apoyar el canal Y a darle caña al Cabal Que si no Vamos a sufrir invasión Por ahí Por la frontera Adiós Gracias